Le doy la bienvenida a Los 40 en Casa, un honor representarla a ella que está de estreno, está nominada, mirá se hizo la luz. Sí, perdón, es que se estaba quedando súper oscura aquí, ya me se está haciendo de noche y digo, voy a entender la luz. Sí, sí, sí. Ay, Tana, qué placer tenerte en Los 40 Argentina. Muchas gracias, he tenido ganas de volver a hablar contigo, la verdad, y gracias por invitarme a esta entrevista. Un placer, un placer, vos sabés que siempre en Los 40 en Casa pasan los artistas más importantes, los que están haciendo los lanzamientos más importantes, así que siempre es un placer acercarte a vos como artista, a la gente que está en su casa en este momento tan particular que está viviendo el mundo y que tiene ganas de acercarse a ustedes, la gente, los extraña muchísimo en los escenarios, me imagino que ustedes también, ¿no? ¿Extrañan? Obviamente, o sea, yo estoy que ya me subo por las paredes realmente, también porque parecía que todo se estaba liberando un poco y ahora vuelve un poco a la carga, por lo menos aquí en España está la cosa un poco más complicada otra vez, pero bueno, a ver, tampoco tanto como al principio. Entonces, sí, creo que todavía queda un poco para eso, para los conciertos y poder que todo sea como normal. No creo que volvamos a la completa normalidad como antes, hasta dentro de un tiempo, será una nueva normalidad, pero bueno, nos amoldaremos a ella, desde luego. Tal cual, tal cual. Bueno, felicitaciones por esta canción, Corazón sin Vida, con Sebastián Yatra, que ya está sonando en los 40. Te quiero avisar esto, ya directamente agarramos la lista y dijimos, a ver, no, 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 poneme esta canción, ya la tengo acá marcadita y todo. Muchísimas gracias. La van a escuchar en todo el país y en todos los otros países que también nos escuchan online, así que ya está sonando, ya es de la gente la canción. Muchas gracias, sí, justo eso, en las entrevistas me van diciendo, me dicen, lo sentimos, ya no es más tuya, ya es de la gente y yo digo, pues es que yo las canciones no las hago para mí, si de hecho yo, yo a mí misma no me escucho, ¿sabes? Es como me parecería raro, yo la hago para vosotros. Entonces, me alegro, me alegro de que haya tenido este recibimiento, desde luego. Pero, ¿te escuchás, por ejemplo, para corregirte cositas? No, obvio. O sea, sé que no te escuchás para disfrutar. No, o sea, yo siempre me escucho para corregir cosas, producción, para hacer como mirarlo todo y una vez sale la canción, yo me refiero a una vez sale la canción, ahí ya no la escucho más, o sea, ahí ya es como toda vuestra raro. Ya no se puede hacer más nada, ya salió, ¿viste? Porque si querés seguir agregándole cositas, podrías por ahí, pero ya es como demasiado. Sí, ya es para vosotros. Es muchísimo. Es una carta de presentación esta canción de lo que va a ser este disco, estuve escuchando que decías eso, así que quiero que me hables un poco de esta nueva era de Aitana. Gracias. A ver, realmente esta canción es una carta de presentación, pero es la única, o sea, ni siquiera es una completa balada esta canción, pero es la más balada del disco. Todo lo demás es mucho más genérgico, yo me he inspirado mucho en los años 2000, 2005, 1995, a partir de por esos 10 años, en todo lo que es más Abril Levin, Simple Plan, Blinks, es como, realmente no voy a hacer un disco punk, no quiero engañar a nadie, pero yo soy pop, pero sí que he cogido mucha influencia de todo ese rollo y lo he llevado un poco a lo que es ahora y lo que soy yo, entonces en eso estamos. Estoy muy contenta, yo creo que va a gustar aunque es bastante diferente a todo lo anterior. Eso, eso. Estamos esperando esto como una gran sorpresa de lo que nos vas a traer, porque es lo que nos estás adelantando también, como se van observando cambios en tus canciones y la madurez profesional que estás teniendo, que se nota mucho también, y te diste el lujazo de meter en esta canción un pedacito de corazón partido, o sea, creo que es el sueño de toda persona, músico, que admire tanto a Alejandro Sanz, vos tenés una relación con él, obviamente son compatriotas, así que quiero saber la reacción de él, contanos alguna intimidad del mensajito que te mandó, algo que te tuvo que haber mandado. A ver, realmente yo tengo su contacto y conozco a Alejandro, tengo la suerte de conocerlo, pero yo me daba como un poco de miedo mandarle la canción yo directamente, tenía como demasiada presión, era como no sé si dejarlo estar y ni siquiera mandárselo y hacer otra cosa, me refiero a no sacar esa canción, tenía mucha presión porque yo sé que corazón partido es una obra de arte y me daba miedo como que de repente dijera, pero ¿qué es esto? Él no es para nada así, entonces preferí que se lo enseñara la discográfica, que además estamos en la misma discográfica y ya que luego me dijeran ellos y cuando ya me dijeron que sí, pues hablé con él, le dije, ay, qué ilusión muchas veces por haber aceptado y bueno, pues la verdad, muy ilusionada. Qué lindo, qué lindo, bueno, te quedaste, lo dejaste en manos de la discográfica como que hagan, ¿no?, el mensajito de ellos, pero bueno, seguramente... Sí, sí, me quité un poco el marrón, como dirían, desde luego... Te lavaste las manos, se dice acá, te lavaste un poco las manos con el tema, pero fue idea tú, está. Sí, mía y de los dos productores que he trabajado todo el disco, que son Mauricio y Andrés, fue idea tú. Mauricio, no, pero productorazos, o sea, son los productores de este momento, la verdad es que toda la música latina está pasando por ellos, mucha música de España también, o sea, es increíble lo que están haciendo, cómo es trabajar con ellos, contanos vos de cerca, cómo los vivís, porque la verdad que se debe aprender día a día estando en el estudio, ¿no? Completamente, sí, no, completamente, yo viajé en enero para Los Ángeles y compuse simplemente, o sea, estuve solo... Este nuevo disco es todo con ellos, ¿vale? Entonces, nada, yo estuve, ellos están en todo este nuevo disco, en el concepto, en todo lo que es el proyecto, han querido trabajar conmigo mano a mano y yo igual, y la verdad es que les admiro muchísimo, son unos completos genios, y ya luego en la cuarentena que terminé de hacer el disco, estuve con ellos todos los días con sesiones de FaceTime, ¿sabes? Entonces, fue súper divertido, porque no era algo que estuviéramos acostumbrados, estábamos más acostumbrados a vernos cara a cara, ¿no? Pero bueno, ya con ganas de que salga todo, porque ya te digo, ya son unos productorazos y son los que han producido también mi disco, así que tú imagínate, va a ser muy bueno. ¿Cómo habrá quedado eso? Bueno, son muy amigos también de Sibayatra, muy amigos. Sí, 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 perdón, tengo un peine aquí que parece que lleva un cuchillo, pero no es, es un peine. Escúchame, yo también, sí, mirá, con el otro remoto, en el episodio, es que uno quiere agarrar la cosa cuando habla. Bueno, eso, perdón. Sí, es verdad, o sea, Sebastián compone muchísimo con ellos también, es que al final, pues, cuando trabajas con ellos, es muy difícil no trabajar otra vez con ellos, si te enganchas, es como que son muy buenos. Los querés, inevitablemente. Completamente, sí. Y Sibayatra quedó perfecto para esta canción, no sé si vos ya estabas queriendo hacer una canción con él, porque también, a ver, elegiste como puntapié, como primer sencillo, primer adelanto de un disco, una canción en colaboración, no una canción en solitario. Entonces, le diste ahí una importancia, un lugar a él, bastante importante, así que quiero saber qué pensás de él, y cómo es tu relación, por qué pensaste en él. La verdad es que yo a él lo conocí hace más o menos dos años, en los Latin Grammy de 2018, los primeros Latin Grammy que yo acudí, y a presentar un premio. Y, y nada, o sea, realmente porque justo cuando fui a hacer la prueba de, porque también haces, haces pruebas de sonido cuando cantas, y haces pruebas de sonido cuando vas a presentar un premio también. Entonces fui a hacer la prueba de sonido, y él estaba haciendo la prueba con Halsey, yo no sé, nunca he dicho bien su nombre. Halsey. Sí, Dios, qué mal. Y nada, de repente nos conocimos porque estaba Lele también, y me dijo, mira ahí Sebastián, y nos presentó, y nos llevamos súper bien, o sea, nos caímos muy bien, y justo coincidió que luego yo me iba a México para hacer promoción, y él también, entonces, ya en una zona de discográfica, estaban todos los, la gente de discográfica, no sé, como que se dio, y nos llevamos súper bien, y ahí pensamos, tenemos que hacer un tema juntos. Y, pero nunca se ha dado la situación, porque no veíamos como así, nada muy concreto, y yo le pasé esta canción hace muy poco realmente, como en julio o así, para, perdón, para decirle si quería sumarse, porque yo como que me lo imaginaba mucho a él, además él es una artista internacional, o sea, me va a ayudar muchísimo, y es una realidad, ¿sabes?, con esta colaboración, entonces, le acepto, le gustó mucho, y yo se lo agradezco mucho, la verdad. Las colaboraciones hacen esto, ¿no?, entrelazar mundos, entrelazar fanáticos, expandirse internacionalmente, así que creo que fue muy atinado de tu parte, haberlo elegido. Felicitaciones por la nominación a los Latin Grammy, mejor álbum vocal pop que disco, spoiler, el que te dio tantas satisfacciones, te sigue dando también, así que estamos muy contentos por vos, por cómo estás creciendo, y vamos a seguir escuchando esta canción hermosa, que ya va a sonar, como te digo, en los 40, Corazón Sin Vida, con Seba Yatra, Aitana, un placer, como siempre, hablar con vos. Muchísimas gracias, de verdad, a los 40, Argentina, os mando un beso enorme, y de verdad que gracias, yo ya tengo ganas de volver a hablar contigo para el disco, y ojalá que os guste. Eso, eso, a fin de año, acá estamos, ¿eh? Completamente. A analizar ese disco hermoso que se viene. Beso enorme para vos y éxitos, adiós. Adiós, muchas gracias.